Quiero narrarles algo de lo vivido, de lo que vivimos en esa guerra. Me recuerdo que en el año 87 nos trasladaron, estábamos de emergencia allí en el escuadrón de helicóptero, cuando nos trasladaron que íbamos de emergencia, una emergencia, porque habían capturado cinco prales de la segunda brigada de infantería, con sede en Santana. Bueno, estábamos en la emergencia y allí pues embarcamos los helicópteros rumbo a Santana. Ese día lo pasamos allí, al siguiente día a las 8 de la mañana, nuevamente embarcamos los helicópteros. Allí va mi cabo Ardilla, mi teniente Albolito, allí van pues mi mayor Juárez Siliésar. Bueno, mi teniente Solano Reyes, allí iba porque él era del primer escuadrón también. Fuimos allí, de Santana los trasladamos hacia Chalatenango, Nueva Concepción, a Porcerrón. Cuando íbamos por ese lugar, pues íbamos a rescatar esos cinco prales, porque ya los tenían agarrados y nosotros íbamos a ver si los hayamos vivos o muertos. Resulta que ya pues ya estaban muertos, ya los habían pelado como que eran cerditos. Pero cuando nosotros llegamos a ese lugar, empezaron a dispararlos los guerrilleros. Y entonces, dijo el piloto donde íbamos, en ese helicóptero, y dijo, dijo, yo, mi misión es bajarlos. Ya me dieron, porque le habían cruzado aquí la garganta, el cuello. Ya me dieron, dijo, pero mi misión es tirarlos. Parece que los tiró a una altura como de unos cinco metros, los tiró el helicóptero. Abajo todos, de a un lado aquí y a otro lado aquí, todos caímos algo adoloridos. Y ahí donde caímos no los movimos porque estaban los guerrilleros disparándolos. ¿Verdad? Me acuerdo que mi cabo Beltrán Pérez y mi cabo Micromán iban en la patrulla donde yo iba. Y bueno, los disparaban, pero yo en ese momento pude detectar un guerrillero que estaba al tronco de un palo de almendro macho. Y le digo, mi cabo, allá está uno, le digo, aquel almendro macho. Pero usted está muy cerca, le digo, solo ruédese, ruédese un poquito, le digo yo. Y voy a sacar el ojo y lo voy a disparar. Y así fue. Saqué el ojo, lo accioné, lo percuté y no le pegué al guerrillero, sino que pegué en el palo. Pero al mismo bombazo, el guerrillero salió para atrás y quedó como muerto. En ese momento venían unas patrullas del batallón Atlacat. Venían por ese sector, allí en Nueva Concepción, donde habían pelado esos cinco prales. Entonces venían ellos y entonces hallaron al guerrillero moribundo. Era un mayor, mayor de la guerrilla, ¿verdad? Porque tenía una estrella. Ellos lo encontraron, ¿verdad? Pero nosotros estábamos allí encerrados porque empezamos a las nueve de la mañana. Y de las nueve de la mañana, todo ese combate duró hasta las ocho de la noche. Pero en el transcurso donde estábamos, ya donde habíamos, donde estábamos, estaba mi cago Microman también, ¿verdad? Beltrán Pérez. Y lo estaba disparando un guerrillero, pero nosotros no sabíamos de dónde. También era un bichito como de once años que un AR-15. Le digo yo, le digo yo a Microman, Microman, allá está, le digo yo, el que lo está disparando, cubríme, me dijo Microman. No, mejor yo le dije, voy a salir, le dije yo. Entonces, cúbranme ustedes, me cubrieron. Pas, 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 me cubrieron. Y en eso yo logré avanzar. Llegué a la casa donde estaba ese hipotillo y lo hallé, lo hallé que estaba con los pies así, estirado a los lados. Y yo como pude, le hice el asalto, lo agarré de los pies y lo jalé. Y con la misma, le pegué así en la pared, lo agarré. Allí decomisamos ese fusil de ese niño que tenía once años. Bueno, el combate dura. Pero en ese mismo instante, hallamos también, allí disparaba el helicóptero, el Hughes. Disparaba el artillado y todo. Y había un guerrillero que estaba hablando que tenía radio. Era operador, era un comandante también. Un comandante que había. Solo eran dos hombres los que andaban en ese pelotón de mujeres. Eran de 100 mujeres. Bueno, seguimos avanzando. En una vaguada encontramos a una mujer con un niño. Era guerrillera. La agarramos. Bueno, así que la agarramos, la estábamos interrogando. Cuando estaba mi cabo Ardilla y Beltrán Pérez interrogándolas, nosotros, dijo mi teniente abuelito, váyase, dijo, una patrulla allá arriba, dijo, en aquel bordo, para así que estén vigilantes de lo que estamos aquí haciendo. En ese momento, de repente, cuando sale un guerrillero, sale un guerrillero con granadas en manos, en ataque chino, así. Pero había un recluta que le decíamos la esperancita. Y allí dio lo cuir de la esperanza era. Que para esto que a él lo mataron allí, un vigilante de una clínica allí, lo mató, que andaba a bolo. Y a ver qué le dijo. Y el vigilante le disparó. Gracias a Dios y a la esperancita, Jorge, Jorge, que ya está en paz descanse, ese recluta andaba a la M60. Porque le cuento, mi cabo, que esa patrulla donde andaba solo de reclutillas, que a primera vez que se fogeaban, pues, yo pensé que no iban a responder. Y ese recluta de la esperancita, cuando vio que el guerrillero venía en ataque, que con las dos granadas corriendo, gritando, solo se arrodilló y le tendió la M60. El guerrillero ha caído así, de panza, cerquita de nosotros, pero la granada no la soltó. Si suelta la granada, los mata. Bueno, ahí estábamos cuando seguimos, ya muertos, le tiramos a la granada en las manos para que reventaran y nada, mano. Pero en ese mismo lazo, estábamos interrogando a esa guerrillera y llegó un señor a caballo y dijo, muchachos, dijo, no los ofendo, fíjense que esta muchacha si es guerrillera, dijo, es la mujer de mi hijo. ¿Por qué no me dan el niño, dijo? El niño no tiene por qué pagar, dijo, que vaya a morir. Con ella se hagan lo que quieran, dijo, porque ella era la mujer de mi hijo, mi hijo ya lo mataron, él estaba en el mismo camino de ella, dijo. Ah, pues, bueno, se le dio el niño. Y seguíamos interrogando a esa hembra. Bueno, después dijo mi teniente, mi teniente Solano Reyes, dijo, hay que investigar, dijo. Y mi teniente de Arbolito dijo, ay, bella, ahí andaba mi mayor, Pedro Juárez Silesa, que era el que comandaba ese día pelotón. Bueno, seguimos. Ta, 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 que aquellos cerros se prendían a fuerza de bala. Como les digo, fue todo el día de combate hasta las ocho de la noche. A nosotros solo nos balearon a un cabo que le dijeron el cabo Cebolla. A ese nos balearon en ese combate. Gracias a Dios, de nosotros no salió nadie muerto. Solo ese herido, que ese cabo se fue a hacer su necesidad. Y cuando fue bajando el pantalón, iba cuando se agarró con el guerrillero. Se enfrentó. Le pegó el guerrillero, pero también él se quebró al guerrillero. El guerrillero con los calzoncillos. Con el calzoncillo abajo, ¿verdad? Pero eso fue así. Y bueno, el combate comienza, aquellos cerros prendidos a fuerza de bala, corriendo aquellos guerrilleros por aquí. Si era un batallón de 100 jóvenes, como de 15 años, solo mujeres. Pero aguerridas. No se los achicopalaban. Placa, 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 boom. Placa, y aquellos cerros prendidos en juego. Y a pesar que el helicóptero también los apoyaba a nosotros. Bueno, llegamos ya oscureciendo. Íbamos viendo en el camino cómo estaban las muchachas tiradas allí, jovencitas de 15, 14 años, 16 años. Yo como yo en ese tiempo era, digamos, un loco, decía yo, en el combate. Yo como llevaba así, a veces con el yatagán, le rompía así los por si revivía, decía yo. Le quitaba los botones así. Mire, pero en la tarde, dice mi coronel Hurtado, mi coronel Hurtado, René Acid Hurtado, prepárese, dijo, porque va a venir Coprefa y va a tomar la foto. Pero eso fue al siguiente día. La noche la pasamos allí mismo, no lo retiramos, porque va a venir Coprefa. Esperamos que llegara Coprefa. Llegaron las 6, las 7, las 8. Vinieron llegando a las 6 de la tarde, los de Coprefa casi ya no se miraban. Dice mi coronel, mi mayor, Luis Mariano Turzo, ¿quién las vistió? Dijo, ¿quién las desvistió? Dijo, yo los botones. A través se habían inflado durante el día y la noche. Al siguiente día, el gato fue, ay, qué triste para mí. Que la vaya a vestir, dijo, porque le van a tomar foto. Y yo, cada vez que le hacía aquí, disparaban las chamacas, ya muertas. Sí, disparaban, ¿verdad? Se ventojeaban, pues. Y dije, ¿verdad qué tremendo? Mis manos, en la noche, me apestaban a puro muerto. Hasta los ventojos que yo me tiraba así, hablándolo así. Pasé yo casi 15 días que mi estómago sucio y yo no podía comer, porque un día iba a comer, sentía el tufo muerto. Porque yo los agarraba de donde quiera para poderlas abotonar y todo, poderlas vestir. Para mí fue un agarre que tuvimos el más cruel. En mi tiempo que estuve de alta, el más cruel. Pelear todo un día sin comer, sin beber agua, sin descuidarlos. Dios bendiga allí, ¿verdad? Como le digo, estaba el sarento Mico, era de mi patrulla, mi sarento Mico, que ya murió también, parece. Que Dios de gloria lo tenga, ¿verdad? Andaba el sarento Caballo también, uno de San Martín. Allá andaba, pero sí le digo, fue un combate intenso, que yo a veces estoy durmiendo y me siento que allí ando. Sí, me siento que allí ando ese día y esa noche. Y yo les hablo a mis camaradas, yo les hablo a Beltrán Pérez, yo les hablo a Micromán, yo les hablo a mi sargento Mico, dormido, yo les hablo, cúbranse. Sueño hasta eso, porque fue cruel ese combate que tuvimos como paracaidistas. Yo estuve en otras unidades, pero como paracaidistas, le digo, me acuerdo de ese combate que tuvimos fue duro. Pleites, allá andaba un recluta que se llama Pleites, que es de Guayabal, que da los sorbetes, el que da los sorbetes. ¿Hortelero? Sí, allá andaba reclutilla. Primera operación que hacía Pleites. Por eso, acordarte, acordarte Pleites, le digo a veces yo. Ese Pleites sabe bien cómo fue y lo que sufrimos. Y la esperancita que ya murió, fue un gran elemento, Jorge. ¿Usted después tuvo pesadillas? Yo siempre tengo esas pesadillas, no me pasan, no me pasan, y no es que esté loco, mucha mara dice que uno está loco, no, es porque lo viví en carne propia. Llega Coprefa y empieza a tomar fotos, tomando las fotos a los grandes guerreros que éramos nosotros, ¿verdad? Lamentablemente, como le digo, yo no quisiera a veces hablar de esto, pero sí, cómo fueron engañados, cómo fuimos engañados cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Cómo vivimos peleándolos unos con otros, los mismos hermanos matándonos, cuando ahora, pues, somos hermanos, echamos la mano, convivimos juntos. Yo, como le digo, no quisiera hablar de esto, pero sí lo viví, se dio, ¿verdad? Lo viví en carne propia. Aquellos camaradas que anduvieron en ese combate también, que tal vez me van a ver, pues aquí estoy todavía vivo, no me he muerto. Estuve, he estado en paz de muerte por tres ocasiones, pero como dicen, que el gato tiene siete vidas, ¿verdad? Gracias a mi cabo Tocho Morocho, de que por medio de él, también aquellos camaradas que a veces le han hablado a él y han hecho aportaciones o él les ha dicho cómo yo estoy desfregado, a veces me han llegado bendiciones por medio de mi cabo Gil, porque todo lo que mi cabo Gil recibe, no se lo agarra a él, él lo entrega. Muchos hablan de él y no es así. Como paracaidista, bendiciones a mis altos mandos, mi teniente Solano Reyes, mi capitán Juárez Siliésar, mi sargento Ramos Rivera, también, ¿verdad? Que era del sexto cuadrón, pero él no estaba, andaba por Estados Unidos, pero vivimos esa guerra. ¿Por qué se ponen los zapatos ustedes así, cámara de afuera? Me los pongo así porque, bueno, lo voy a hablar así, una vez, iba yo a buscar trabajo, encontré trabajo, encontré trabajo en una empresa de seguridad, Medusa, Orop, ¿verdad? el dueño se llamaba este, Sermeño Oñeto, de la empresa Medusa Group, yo tuve trabajo allí y en esa empresa yo fui herido en una noche, me hicieron tibia y peroné, pasé cinco años, siete operaciones, pero le digo, no me he muerto, estoy vivo, cinco años, siete operaciones, me construyeron el pie, zapato ortopédico, voy a enseñarle a mis camaradas, a todos aquellos que están al otro lado del río y a los que están aquí, ¿por qué uso este zapato? Fue una tragedia, ¿verdad? Y el patrón de la empresa me dio de baja, tengo una úlcera que convivo con ella, tengo tibia y peroné, deshecha, mi pie, no hay tobillo, mi tibia está cortada, camino, un 3 de enero del año 2003, yo acepté a Cristo y Dios hizo la obra, ponerme huesos nuevos y sangre nueva, me hizo una operación Dios, que hasta ahora yo camino, pero por el poder de Dios y por la valentía, el coraje que yo tengo y por el zapato que me llega, me ayuda bastante, ¿verdad? Sin ese zapato yo no puedo caminar, soy mea, soy hombre muerto, pero vivo por la misericordia de Dios, ¿verdad? y tuve varios combates como le digo, pero este sí, lo narro que fue duro, murieron 100 chamaquitas, yo no, no, nunca he pedido, pido misericordia por todos mis hermanos, camaradas, por quien sea, ahora pues para la misericordia de Dios yo predico el evangelio, por misericordia, ¿verdad? no estoy pidiendo, sino que todo aquel hermano que tenga un buen corazón y un buen deseo de ayudarme, sea que haya sido de mi promoción o de otras promociones o es del FMLN, de donde sea, la ayuda me la pueden enviar por medio de mi cabo Gil Tocho Morocho que él me la hace llegar. Muchas gracias, que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren, sigamos adelante siempre creyendo en Dios y viviendo para Dios y para amarlo unos a otros. Dios me les bendiga, feliz tarde.